Bueno, buenos días a todos. Como les dijo Mariano recién, estamos empezando este ciclo de esta tercer charla. Hoy vamos a hablar un poquito de los mapas de rendimiento. La idea es contarles un poquito estos años de experiencia que venimos teniendo, procesando mapas de Rinde, estando con los monitores, viendo un poco cómo van avanzando las tecnologías. La idea de la charla, como todas, es que les sirva un poquito, no, que les sirva lo mejor que puedan a ustedes. Así que cualquier duda, pregunten. La idea nuestra y un poco la idea de Geogro siempre es compartir un poco de información y conocimiento y cuanto más conozcamos todos de todos los temas, más vamos a poder avanzar en esto de la agricultura de precisión. Bien, un poco lo que vamos a, o mi parte introductoria, que después lo voy a dejar con Anabela, es repasar un poco cómo se obtienen los mapas de Rinde, de qué se trata esto de los mapas de rendimiento sin tratar de aburrirlos demasiado con cosas técnicas y repasar también un poco cómo es que se obtiene la información y cómo graban un poco los monitores. Eso nos va a ayudar a entender un poco cómo se van generando los mapas y la calidad de información que va grabando cada mapa. Esto nos va a servir después, van a ver, para todo el tema de los usos que tienen los mapas de Rinde. Para empezar, empezamos por el principio, ¿qué son los mapas de Rinde? Como dice ahí, es la presentación gráfica de la productividad de un lote, donde se reflejan los diferentes niveles de rendimiento del cultivo. Y está bueno agregar ahí, en esa primera definición, que es la representación gráfica de la productividad del lote, en ese momento que estamos cosechando, para ese cultivo, para ese año. El mapa de Rinde es una foto de cómo le fue a un cultivo año. Si tomamos el ejemplo de la imagen que tenemos ahí, en esa diapositiva, eso es un mapa de Rinde de trigo. Si contamos o decimos que es una zona de lomas y de bajos, lo que me está marcando en rojo ahí, con muy bajo rendimiento, es una loma, que seguramente va a ser diferente si el año viene húmedo o si el año viene seco. Entonces está bueno entenderlo al mapa de Rinde como una foto en el momento. Seguramente esa loma, si el año es muy seco, va a ser mucho más chica, la parte que vemos en rojo. Y si el año es húmedo, perdón, si el año es húmedo va a ser más chico y si el año viene seco, va a ser mucho más grande. Entonces como primer concepto a tener en cuenta, antes de meternos en todo lo que es cómo se forman los mapas y demás, es tener bien en cuenta que el mapa de Rinde es una foto de un cultivo en un año. Y después lo que dice ahí, sin decirlo en algo muy técnico que es lo del formato vectorial, donde los datos se representan utilizando puntos, hay un eje de coordenadas, básicamente es que la cosechadora entra al lote, empieza a registrar datos a partir del mapa de Rinde, esos datos tienen una georreferenciación que se las da el GPS y se va formando el mapa. Cada 3, 5, 7 segundos, que es un poco la cantidad de veces que va grabando la cosechadora, se va formando un punto en el lote. Ese punto, como vemos en esta diapositiva, va guardando un montón de información que le van enterando los sensores que tienen los monitores de Rinde. Ahí tenemos de fondo un mapa de Rinde y ampliado, haciendo zoom, la cantidad de puntos que se van generando. Y lo que estamos viendo abajo es un ejemplo, como para que tengamos en cuenta, de la cantidad de datos por puntos que se van generando. Ahí por cada fila de esa planillita de Excel tenemos un punto GPS, para que tengan una idea, más o menos un lote de 60 hectáreas puede llegar a tener 50.000, 40.000, según cómo hablar el monitor, de puntos. Entonces un montón de información que yo estoy empezando a tener, que hoy la estamos teniendo quienes están cosechando con monitor de Rinde y que mucha gente no la está aprovechando o no la está aprovechando como debiera. Entonces un poco para que tengamos idea, como dijimos antes, empezar por el principio, desde cómo se van generando estos mapas de Rinde. ¿Qué se requiere para poder generarlos? Repasamos un poco esto. Se necesita realizar una cosecha con máquina equipada con monitor de Rinde, obviamente. Acá está buena la aclaración de propio o instalado, para empezar un poco a meternos en este mundo de los monitores. Esto significa que tenemos un montón de máquinas y cada vez más que salen del mercado ya con el monitor instalado, o tenemos un grupo de monitores que se puede llegar a instalar en cosechadoras que no lo tengan de fábrica. Son las dos primeras grandes diferenciaciones que tenemos. Monitores propios que salen de fábrica con las máquinas, eso cada vez está saliendo, cada vez está pasando más seguido, o una cosechadora que yo tengo y voy que le instalo el monitor de alguna marca en especial. Y estos monitores poseen sensores que arrojan, como dice ahí, infinidad de datos por hectárea, como vimos antes en la planilla. Algunos de los ejemplos de cosas generales y típicas que toman casi todos los monitores, flujo de grano, como ven ahí, ¿no? Flujo de grano, punida de tiempo, humedad de grano, la velocidad de avance de la cosechadora, rumbo de la pasada, el alto de corte, ancho de plataforma, la distancia entre puntos, la fecha, la hora de cosecha, y esos etcétera que están al final dependen con la marca de cada monitor. Hay algunas marcas que le permiten al operario hasta poner la condición del tiempo. Según la marca hay todo un mundo de datos que se van tomando. Y nos pareció buena la foto que tenemos ahí al costadito de la cosechadora con los diferentes sensores que va teniendo en la plataforma, en la noria con la placa de impacto, está el sensor de humedad también, para que tengamos en cuenta que el rinde no es una medida directa, sino que influyen diferentes sensores que me van tomando medidas de fuerza, de desplazamiento, de volumen, de humedad de grano y del ancho de labor, por ejemplo. Entonces, ese cálculo que se hace entre todos los sensores me va a determinar dando el mapa de rendimiento. Esto porque es importante, porque si yo no tengo calibrado alguno de estos sensores o alguno de estos sensores no está funcionando correctamente, el monitor de rendimiento me va a empezar a entregar una información que no es la correcta. Y esto es algo de problemas que vemos normalmente cuando empezamos a ver los mapas que van arrojando las cosechadoras, es que las calibraciones no se hacen como se tienen que hacer, muchas veces porque el cosechero que va arriba o el encargado de la cosecha no tiene la practicidad o la dinámica de ir calibrando los sensores porque nunca nadie le pidió para ver la información o se lo pide muy poco. Entonces, se forma ahí un círculo vicioso donde no se hacen las calibraciones porque no se mira la información y cuando empezamos a ver la información realmente nos encontramos con esto que decía antes, que la información es de mala calidad o no refleja exactamente lo que pasa en el lote por problemas de calibración en algunos de estos sensores. Por eso es importante empezar a ver este sistema de mapa de rendimiento como un sistema que integra diferentes cosas y que todas esas cosas pasan a ser importantes. Como además el monitor que se conecta a un GPS, cada uno de estos datos se asocia a un lugar del lote aportando una referencia geográfica que permite mapear posteriormente la información. Entonces, como decíamos antes, cada 3, 5, 7 segundos aproximadamente, la máquina va tomando información de todos esos sensores, le va dando una ubicación georreferenciada y se va formando el mapa de rinde. Bien, ¿qué se requiere para poder ver estos mapas? Y acá está bueno también meternos en este concepto de qué es realmente ver los mapas. Estoy seguro, o muchos de nosotros nos hemos cruzado al principio con los mapas de rinde mirándolos arriba de la cosechadora y muchas veces no pasamos de eso, de ver el mapa o ver el monitor, cómo va rindiendo, cómo va cosechando, ver las diferencias del rinde, pero nos cuesta avanzar o generalmente no logramos avanzar hasta poder ver los mapas en una computadora sentado tranquilos analizando los datos, o juntando todos esos datos. ¿Qué se requiere para tener el monitor de rinde? Va grabando toda esta información en diferentes medios físicos, que son las tarjetas, los pendres, de la memoria interna del monitor, va generando esos datos y esos datos después yo los puedo extraer y los puedo ver. ¿Cómo los puedo ver? Utilizando diferentes programas que puedan leer los archivos de rinde. Hay programas que son genéricos, como tenemos ahí el SMS o el Fox Viewer o el Farmworks, que son programas que sirven para ver muchas marcas de muchos monitores. Y si no tenemos, como tenemos ahí el programita de sensor, que son programas exclusivos de cada marca de monitor. Ahí también tenemos la plataforma de geobro de campo 360, que por hoy está interpretando y leyendo los mapas también. Se ha convertido como en una plataforma para poder ver los mapas que salen de las cosechadoras. Y las que tenemos, la tablita que tenemos a la derecha, nos da un pantallazo de lo que es el mundo de la información de los mapas de rinde. Como cada marca, como vemos ahí el monitor por marca, cada marca tiene una forma de archivos diferentes. Es decir, que la información que se va grabando en las tarjetas, según la marca, va a tener un formato distinto. Y esto va a generar, no sé si llamarlo problema, pero nos va a generar que tengamos que tener cierta práctica y cierto conocimiento para poder ver los mapas de rendimiento, teniendo que saber utilizar estos programas que son genéricos o los programas específicos de cada marca. Esto generalmente dificulta cuando no tenemos una máquina propia, cuando no tenemos contratistas o cuando trabajamos con diferentes marcas, porque tenemos que estar acostumbrados a manejar diferentes formatos de información. Hoy por hoy esto avanza constantemente y ya tenemos marcas que están grabando, en el momento que están cosechando la información la están mandando a la web y uno la puede estar viendo desde cualquier computadora que tenga internet. Entonces, si bien uno creyera que esto debiera estar hoy por hoy un poco más avanzado y ser un poco más flexible, en el sentido de que se puede unir más la información, prácticamente no ha habido cambios en este sentido. Cada marca sigue con su formato de información y si uno quiere ir evaluando marca por marca o quiere ir viendo marca por marca, para cada marca tiene que hacer un procedimiento específico. Lo que sí es importante de todo esto y para qué un poquito charlamos es para que veamos que hay todo un mundo de diferentes formatos y demás, que no es imposible, que hoy por hoy se está haciendo, que todas las máquinas están trabajando bien y que los datos a campo uno se puede interpretar bien, pero hay que tomarse el trabajito o saber que hay que meterse en este mundo.